Y son las notas de mi amor Bienvenidos, bienvenidos Y se baila y se goza con Eugenio Petro Buenas tardes, buenas tardes Y a ver como lo ven a los amigos del Convicto Desde Fierras de Santa Cruz del Quiche Si, 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 si Si, si, así se baila Y a saber, vengan todos, vengan todos, familia Es el Pedro Sentimiento Para ti, para ti Desde Santa Eulalia Desde Santa Eulalia Eugenio Petro Y su maíz Y su maíz con que dejo, vengan todos, vingan todos, navegan todos,ideo poner, coughing and 살ín hermano deflix, manager Y su maíz en el sector terrena ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Arriba, Buenas tardes. Gracias por ver el video. Y desde Arriba, y Y Eugenio Y 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